¡Canta el ruiseñor con cariño para todas las flores del Perú! ¡Canta el ruiseñor con cariño para todas las flores del Perú! ¡Canta el ruiseñor con cariño para todas las flores del Perú! ¡Canta el ruiseñor con cariño para todas las flores del Perú! ¡Canta el ruiseñor con cariño para todas las flores del Perú! ¡Canta el ruiseñor con cariño para todas las flores del Perú! ¡Canta el ruiseñor con cariño para todas las flores del Perú! ¡Canta el ruiseñor con cariño para todas las flores del Perú!